Hola gente, videito corto, videito express, por eso no van a ver aquí mi carita, por eso y porque tengo una cara de poto que no me la puedo Y fuera de broma, no, eso no es broma, si tengo una cara de poto que no me la puedo Varios de ustedes me han informado, muchas gracias por cierto, de que se ha confirmado la cuarta temporada de Bongo Stray Dogs Y esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad Y en serio, vi un comentario a las 7 de la mañana y fue como, no, y me puse a investigar Porque yo no necesito dormir, yo necesito respuestas Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sería la portada porque no tenemos trailer y lo único que tenemos es esta imagen de aquí Es una portada bien, bien distinta a lo que nos hemos acostumbrado en las otras temporadas Que por cierto yo leí en muchas partes, oh desde el 2019 que no se estrena nada de esta serie Y según yo, es desde hace más de 5 años y me lo confirma Twitter, el Twitter oficial Y yo quedé ahí como, pero si yo vi esta serie antes de entrar a la U, yo llevo 6 años en la U Así que fue como, what? Bueno, la cosa es que vemos esta portada y vemos aquí a Atsuchi Que por cierto está solito porque es en este arco de la decadencia En donde Atsuchi se separa del resto, va por su cuenta Y bueno, a Atsuchi es un poquito inseguro, no le gusta estar solito Y bueno, también vemos Vemos a los miembros de los perros cazadores O los sabuesos Aquí vemos a, ¿cómo se llama esta? Teruco Teruco creo Vemos aquí a Yono Y vemos aquí a este que la verdad yo de primera pensé que era Rampo Y después dije, no, no me calza Pero en la celuleta se parece De no ser por la espada que tiene Yo hubiese dicho, es Rampo Pero no es Rampo ¿Cómo se llama? Techo Techo se llama Ya lo tuve que buscar, lo tuve que buscar Bueno, y por supuesto Fukuchi Que es uno de los grandes antagonistas de este arco Que además de ser parte de los perros sabuesos Los cazadores Es miembro líder de la decadencia de Los Ángeles Que son los malos En resumen Vemos atrás de todo esto Lo que vendría siendo el Sky Casino Que si no saben lo que es el Sky Casino Les recomiendo ver el resumen que hice O también el análisis de Sigma Y bueno La verdad es que sí quedó la cagada aquí Y vemos que Atsushi está en unas ruinas Que tendrían que ser las mismas del casino Pero no me cuadra Yo tengo teorías Y es que normalmente esta serie tiene ¿Cuánto? ¿24 capítulos? ¿12? Yo creo que nos van a dejar con el medio cliffhanger Porque el manga todavía no termina Y me da la impresión de que lo van a dejar En el enfrentamiento entre Atsushi y Akutagawa Con Fukuchi Que los que leen el manga saben a qué me refiero Y yo estoy segura Segura que lo van a dejar en lo que pasó con Akutagawa Bueno no quiero dar mucho spoiler Pero Yo creo que lo van a dejar ahí los muy desgraciados Como para Eh Hagamos una quinta temporada Y ojalá que la hagan luego Porque No quiero esperar 5 o 6 años más Por favor no Lo otro que vemos Analizando Esta Portadita Es bueno El título de la serie Obviamente Y Eh Bueno no tenemos ninguna fecha Para el estreno de esta temporada Yo busqué Y no encontré por ningún lado Ni siquiera la página oficial De Bongo Stray Dogs Pero Dice que estemos atentos a nuevas noticias Así que Hay que estar atentos Gente Si Si hay fecha de estreno Me avisan Yo lo hago público Yo lo difundo Pero me avisan Y eso Ah y a todo esto Creo que hay un nuevo trailer de Beast Alguien me dijo que había un nuevo trailer De la película de Beast Y próximamente también voy a reaccionar a esa cosa Eh Hoy no Porque He tenido unas semanas muy muy cansadas De hecho tuve que suspender el video de Naomi Que fue la que Ganó en la votación En el segundo lugar Y no es que no tenga el libreto Sino que no he tenido tiempo de De hacer cosas Eso Y estas letritas de aquí Vamos a traducirlas En un segundo Listo Ahora sí Gracias a mi siempre fiel traductor Google Dice Decisión de producción de nueva temporada Estas letritas de aquí al lado Y bueno Bajo dice el nombre de la serie Como ya dije Eh No puedo sacar mucho más de la portada No Hago zoom Y no veo No veo tanto detalle Es una portada muy bien hecha Te dice como Que va a ser una temporada Muy muy buena Muy movida No va a tener tanto Eh Como relleno Porque de hecho Yo lo que recuerdo Es que la transición Desde el arco Del canibalismo A este arco Es súper corto Pero es importante Para más adelante Y si bien Al principio yo Lo tomé como relleno Después fue como Ah Era importante Era relleno Necesario No como otras series Naruto Bueno gente Espero Les haya gustado El video Es un análisis Súper corto Súper En poca profundidad Si suben Nuevo material Ahí voy a estar Analizándolo Eh Tal vez me demore un poco Porque estoy Bien bien ocupadita De hecho Esta semana Ya es pesada Y recién es lunes Ayúdenme Ya Bueno gente Eso es todo Me despido Cuídense mucho Chao chao